El Centro Regional de las Artes de Michoacán y el Teatro Itinerante del CEDRAM realizarán la puesta en escena El Viaje de Ulises, con seis presentaciones en Zamora, tres de ellas en comunidades, llevando el teatro a los espacios públicos. Esta semana tendremos el Teatro Ambulante Shenarati, que es un proyecto del Centro Dramático de Michoacán, que es el CEDRAM. Ellos estarán con nosotros del 19 al 24 presentando la obra El Viaje de Ulises. Esta obra es dirigida a todo público, tiene un contexto actual. Las presentaciones se realizarán en Ario de Rayón el 19 de mayo, en Atecucario, Michoacán el día 20, en Atacheo, Michoacán el día 21, en el SEDECO del Vergel el día 22 y en la explanada del Templo del Espíritu Santo los días 23 y 24 en diferentes horarios, con entrada libre. El Teatro Shenarati es uno de los proyectos del Centro Dramático de Michoacán, el cual es un camión tipo escolar, en los que ellos montan todo, ahí viajan, ahí viaja la compañía y adentro les sirve de camerinos a la vez que transportan el escenario, las luces, todo el equipo técnico y transforman el autobús en un teatro. Desde Zamora para SM Cultura, reportó Pablo Torres. Gracias.